A toda la gente que se está sumando ahora, les cuento que vamos a hacer, primero les recordamos ahora a las personas, vamos a hacer una torta de chocolate fito, está para la merienda, así siguiendo un poquito esta tendencia actual, verdad, la alimentación que hay, más todavía insistiendo un poquito en el verano, así que opciones para cuidarnos un poquito. Partimos bien, tengo claras de huevo, solamente claras de huevo. ¿Cuántas? Acá estoy haciendo una cantidad importante, Denise, porque voy a hacer una torta muy grande, tengo 12 claras de huevo. Así que no tengan inconvenientes, porque comer solo claras no es lo mismo que comer huevos enteros, así que no hay inconvenientes, tenemos una fuente de proteína muy interesante acá, pero no estamos aportando mucha velanza, así que podemos utilizar, y aparte van a salir varias porciones. Esto es muy fácil, tengo avena, te cuento que tengo acá avena, yo mezclo generalmente avena instantánea con un poco de avena salvada de avena, que sería la avena más finita con la cascarita. Esto voy a mezclar con coco rallado, ahí. Le ponemos coco rallado, le vamos a poner cacao en polvo, o sea, sería mal llamado chocolate en polvo, pero el nombre correcto es cacao en polvo. Ajá. Ahí, esto les va a dar un sabor bastante agradable. Tengo polvo a hornear. Uy, ¿cuánto? Una cucharadita, ¿está? Porque si no es muy invasivo. Ok. Y tengo acá unas nueces, ¿te gustan las nueces? Sí, me gustan. Puedes comer nueces en el menú. Claro que sí. Una palmada. Hasta 10 se pueden comer. Sí, te cuento. Ahí nueces, entonces le agregamos a cobales que también le gustan las nueces, pero le gusta ya con el quesito, con el salame. Claro. ¿Me ayudas ni a mezclar esto? Por supuesto. Gracias, gracias. En encarnación comí una copa de helada que me dieron nueces. Media taza de agua ahí adentro, esto es lo que va a hacer es ayudar a hidratar la avena. Le colocamos una cucharada bien importante de edulcorante líquido, que sea apto para la cocción. O si no, le ponen media taza de azúcar. Si pueden consumir azúcar, media taza de azúcar o una cucharada importante de edulcorante. Agregamos toda esta mezcla de ingredientes secos. Sí. Ahí. Y lo que vamos a hacer ahora es trabajar esto con una espátula o un batidor. Muy fácil. Y tenemos ya un molde que está previamente lubricado. Dos bananas cortadas en rueditas. Esto le va a aportar mucha humedad. Le pueden poner también manzana rallada, una manzana o dos bananas. Sí. Sí, ahí. Esto le va a dar un toque bien húmedo, muy rico. Y por último, canela de primicia para el aroma, que no nos puede faltar. Una cucharadita de canela. Se me hace que va a quedar súper esponjoso, ¿verdad? ¿Vos sabés que queda esponjoso, Denise? Pues tiene una textura como de mousse. Sí, de mousse. Y en el horno, como esto, tiene solamente avena, o sea, no tiene harina de trigo. Queda bien esponjoso. Se hincha también. Qué rico. Y lo bueno primero es que el que come se deshincha. Ah, qué lindo. Así que vamos entonces horno precalentado. Igual, el que tiene que dar las porciones es Diego, que va a venir enseguida ya y nos va a estar contando. Bueno. Porque tal vez sería un poco atrevido de mi parte. ¿Te puedo hacer una dieta si quieres? Nutricócolas. Mira, si voy a bajar lo que bajaste vos, vamos a meter. No, ahí está. Muy bien. Ok, Denise, gracias. Entonces vos sabés que me escribían en las redes sociales, me decían que gusto que Denise colabore siempre en la cocina. Ah, yo me invierto mucho. Yo sé eso, así que ahí está. Esto no querés comer, está crudo. No, no, no. Bueno, perfecto. Ahí está entonces. Esto está listo, 170 grados, 180 máximo. Esto se tiene que ir al horno aproximadamente por 30 minutos, Denise. Y después vas a ver lo que va a salir. Qué cantado. Muy riquísima, muy fácil y muy práctica, por sobre todas las cosas. Y te voy a enseñar a hacer una salsa de chocolate que la vas a poder comer sin culpas. Me encanta. Sin culpas, claro que señora, quedes ahí, sin crema, sin azúcar, muy, muy fácil, así que sin manteca también. Bueno, entonces señora, guiso, popó de repollo. Este es un guiso fácil, ¿verdad? ¿Cocinas? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Empezamos entonces. Este es un guiso fácil, ¿eh? Lo podés comer sin culpas, muchos vegetales porque hoy es luna capaz, por ahí el fin de semana no excedimos un poco, así que ahí vamos. Media cucharada de aceite y vamos a empezar con carne. En este caso carnaza negra, pero puede ser también carnaza blanca, Denise. Bueno. Muy bien, ¿a vos cuál te gusta más? A mí me gusta nada, no distingo el sabor. Ahí va, adentro. Y también lo pueden hacer con carne o proteína texturizada de soja, en el caso que no quieran trabajar con carne o de repente no la quieran consumir hoy, para huir un poquito de la carne por ser luna. Así que vamos a dejar sellando esto, que se vaya adorando y te voy a mostrar una, todos los vegetales que tenemos acá. ¿Te gustan las verduras o no? Sí, me gustan mucho. Bien ahí entonces. Bueno, entonces no importa que no cocines con tal que comas sano. Exactamente. Tenemos tomate cortado en cubos. Esto va medio grande porque es un guiso bastante, vamos a decir, tal vez medio rústico, pero con mucho sabor. Tenemos tomates, tenemos cebolla, en este caso morada porque es dulce, me gusta un poquito más que la cebolla blanca. Tenemos locotes o morrones verdes, morrones rojos, ahí voy a mostrar un poquito. Y tenemos unos aros, unos discos de zanahoria, zanahoria pelada, cortada nada más que en rueditas. Así como está esto, agregamos cebollas, ahí, adentro. Me encanta la cebolla morada. Yo sé, yo sé. Agregamos morrones verdes, ahí está. Bruna, vos haces actuaciones para cumpleaños. Sí, por supuesto. Sí, vos sabés que tenemos una compañera que va a estar de cumpleaños, el sábado. Sí, ahí está. Vos sabés que Jorge Leiva sigue intentando conseguirme una artita, pobrecita. Ah, no, ahí está, entonces agregamos tomate. ¿Vos cuánto vienes tenés, Bruna? Diez y ocho recién cumplido. ¡Ay, mira! ¡Una nena! ¡Una nena! Ahí está. Pero hoy no te fuiste al colegio, no estás de vacaciones. Agregamos entonces pimienta negra, ahí de primicia también, un toque de sal fina que vamos a agregar ahora y salsa de tomate, Bruna. Que podés usar salsa de tomate o podés colocarle tomates licuados, sin problema, ¿eh? Ahí, colocamos todo esto junto, vamos a dejar cocinar aproximadamente diez minutitos y después se viene. El repollo blanco, que es lo que va a estar sustituyendo un poquito el famoso fideo, tal vez dentro de un guiso. O el arroz, ¿verdad? O el arroz, por ejemplo, pero yo igual voy a hacer un poquito de arroz después para acompañar también, porque acuérdate que casamos mucho y trabajamos hasta tarde. Y nada, el arroz, mira, apenas media cucharada de aceite de oliva, en este caso, pero puede ser también de girasol. Un aceite que sea neutro, si no consiguiendo oliva, puede ser girasol, canola, soja también, sin problema, si es que les gusta y están acostumbrados a consumirlo. Agregamos cebolla, cortada ahí, bien chiquita. ¿Vos tenés que darte ese lado, William, así yo te voy pasando las cosas que ya no gustan? ¿Puede ser? Ah, bueno, dale, pasame, pasame. No, lo que pasa es que vos sos peligroso, ¿eh? No, hoy está agresivo con mi orgullo. Ahí quedate, ahí quedate. Hoy está agresivo. Boca de laurel, una hojita de laurel. El laurel ya no uso más tampoco, ¿eh? A ver, dame, dame. Gracias. Vos quedatelo más. ¿Vos quedate con tu sorpresa? Eh, claro, ahí está. ¿Mezclamos bien? No, no, no. ¿Vos sabes, Covaleski, que...? Eso no se hace. No, no, no se hace. Lo que vos hiciste es lo que no se hace. ¿Qué hice yo ahora? Mezclamos bien ahí. ¿Qué hice yo? Mezclamos bien la cebolla y le vamos a colocar una pizca de sal. Porque así como está sudando William, la cebolla suda con una pizca de sal que usted le pone, señora, se ablanda. Entonces no tiene problema si por ahí sus hijos no comen cebolla, no les gusta, ni se van a dar cuenta. Pero es importante incorporar cebolla en la alimentación diaria. Sí, así es. Así mismo. Una taza de arroz adentro. Vamos a estar todos los bichos. Todos los bichitos, Bruna. Me ayudan mostrando cuál es el arroz que utilizamos. Le agregamos zapallito, un zapallito y medio, sería, o dos, incluso le pueden poner, si no son muy grandes, zapallitos de tronco, que son los zapallitos verdes. Ahí. Le colocamos un laurel. Salsa de ajo de primicia. Ahí. Dos espirales. Después aquí dos millones de espirales. Buena cantidad de pimienta negra. La pimienta realza los sabores. Acelerar el metabolismo no es picante. Hay que aclarar eso porque la gente como que tiene miedo a la hora de incorporar pimienta a la alimentación. Pero está muy bueno. Tengo caldo de verduras, Bruna, o puede ser agua también. Sin problema. Y vamos colocando ahí hasta cubrir. Cubrimos. Por cada parte de arroz te cuento que tenés que colocar el doble de agua. Mira, agrego repollo. ¿Te acordás del guiso que habíamos hecho? Se formó la salsita con la carne y con las verduras. Agrego repollo. Agrego un poquito de caldo y vamos a dejar cocinando un poquito más por más tiempo. Después te voy a enseñar a hacer una salsa de chocolate sin azúcar, sin crema, sin manteca. Y todas las recetas ya saben que van en mi página de Instagram, en mi cuenta de Instagram, mejor dicho, arroba Coco Leiva Blanco, donde pueden entrar ahí y encuentran tips de cocina. Tenemos premios, estamos regalando también, hay concursos para ganarte, por ejemplo, chocolate, que está buenísimo. No, 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 claro que sí. Tengo un problema, los nombres. Ahí está. Agrego, edulcorante, cacao en polo, muy fácil esto, pizca de canela de primicia ahí adentro. Ya saben, ahí tienen que seguirnos en todas nuestras redes. José el Fenicio, que recién lo vieron en pantalla, va a estar subiendo todas las recetas y también sube videos con el paso a paso para la gente que por ahí no nos puede ver. Es nuestro canal de YouTube, ¿no? Sí, así mismo es Ruth, ¿nos recordás la dirección? Vive la vida PY en nuestra fanpage en Facebook. Así es, muchísimas gracias Ruth. Cuánto gusto. Te extrañé mucho Ruth. Tú también los extrañé bastante. Ahí está, edulcorante, canela y agrego agua tibia. Muy fácil esta salsa con nada más que poquitos ingredientes y el agua se agrega hasta la consistencia que uno quiera. Ahí mezclamos. ¿Por qué tibia, Joquito? Tibia para ayudar a la hidratación del polvo William. Así que ahí, cuidado, estoy derramando para todas partes. Agregamos más cantidad. Ahí. Luna nos va a cantar, así que me voy a apurar un poquito de esto para preparar. Y esto ya lo puedes guardar. Esta salsa la pueden guardar en un frasco hermético o un tarro y lo guardan en la heladera y lo van comiendo, por ejemplo, con el desayuno. Si hacen panqueques, hot cakes, algún budín, una salsa para helado, para lo que quieran, viene excelente. Tiene una pinta, papá. Y es muy fácil de preparar. ¿Viste lo que es? Este está probado por un tridillo, ¿verdad? Sí, se puede comer directo. ¿Con una fruta o algo? Claro, esto es de dieta, se puede comer tranquilo. Acá hay cuatro porciones. Pueden desayunar o merendar sin culpa. Acá no hay grasa, no hay leche. No se preocupe, señora, puede consumir sin problema. O sea que les podemos dar a los amigos. Claro que sí. Arroba, coco, ley, va blanco. Ahí encuentra la receta y también el guiso de repollo que ya está listo. Y este arroz que es un pionero impresionante con mucho queso como a vos. Claro, y le pusiste al verde ese que me... Le pusimos el zapallito para incorporar también los vegetales dentro de la alimentación. Así que un plato bien completo. Gracias. 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 Gracias.